Bueno, estamos terminando este Maimar, estamos en el comienzo del capítulo 5 del Maimar. ¿Qué habla este discurso? Este discurso es un discurso del Friedrich Rebe, el Rebe anterior, del año 1925, que, como ya mencioné en las cartas anteriores también, en la introducción hay una carta, y antes de la carta del Rebe anterior, dice que este discurso casídico era muy apreciado por el Rebe anterior, me gustaba, lo repitió en varias oportunidades. ¿De qué habla este discurso? Si yo tuviese que resumir todo el discurso en dos, tres frases, la frase sería, hoy en día que estamos en Golus, en exilio, tenemos una virtud por sobre los Yehudim de las generaciones anteriores, ¿cuál es nuestra virtud? La fuerza de Mesir Aznefesh, entregar nuestra vida por Dios. Hoy está eso más a flor de piel que antiguamente. Es más fácil llegar a eso que antes. Ese es todo el Maimon, todo el discurso. Pero, obviamente tiene más de un par de frases el discurso, toda la idea del discurso es explicar esto en detalle, y viendo las fuerzas del alma, y cómo se expresa eso en el alma de cada uno, y al final del discurso el Rebe va a llegar a entender por qué, a explicar por qué, esto tiene que ver con nosotros en particular. Como dijimos antes, estamos en mitad, al comienzo del capítulo 5. En el capítulo 5 el Rebe continúa una explicación que empezó en el capítulo 4. ¿Qué explicó en el capítulo 4? Que es más fácil poner el talón en agua caliente que la cabeza en agua caliente. Y la idea de todo el capítulo 4 y parte del capítulo 5 es entender por qué es así. Está bien, uno puede decir, porque la piel del pie es más gruesa que la piel de la cabeza. Ok, todo bien, y es todo verdad. Pero la pregunta es, ¿por qué es así? El mundo material es una expresión del mundo espiritual. Entonces si algo es de una manera determinada acá, es porque el mundo espiritual es así. Hay más reconocido, una historia conocida. Hay una historia de Rabijimu Benelazar. Rabijimu Benelazar, volvía de la Yeshive. Está en Tainis, en la Gemón, en el Talmud. Y se encontró con un tipo. Y el tipo este era feo. Pero era un tipo que vos lo ves y decís, hoy veis mí. Pero qué persona fea. Entonces este tipo feo se le acercó a Rabijimu Benelazar, que venía en su burro, contento y orgulloso, que venía de la Yeshive, iba a ser el gran rabino, qué sé yo. Y se encontró con este tipo. Y este tipo se le acercó y le dijo, Shalomalej, Rabijimu. Buen día, Rabino. Y a Rabijimu Benelazar, lo miró y le dijo, pero qué feo que sos. Sí le dijo. Una cara. El tipo se ofendió. ¿Cómo me hablás así? Y el tipo le dijo, si te parece que yo soy feo, anda a quejarte al Human Shazani, al artesano que me hizo. ¿Yo qué culpa tengo? Yo lo hacía así. Dios en toda casa tiene culpa de que yo sea feo. Y ahí Rabijimu se dio cuenta que se equivocó. Se equivocó. Bueno, la historia sigue. No voy a entrar en todo detalle de la historia. ¿Para qué traigo esta historia? Para explicar que si algo es físicamente de una manera determinada acá, es porque espiritualmente es así. Rabijimu Benelazar vio que este tipo no era feo de cara nomás. Che, qué cara fea que tenés. No. Por adentro tenía algo que no estaba bien. Y eso se expresaba en la cara del tipo. Era un tipo feo. Era un tipo feo. Porque espiritualmente era feo. Entonces todo este mundo material es una expresión del mundo espiritual. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que si es más fácil poner el pie o el talón en el agua caliente, es verdad que la piel del talón es menos sensible porque es más gruesa, porque está acostumbrado a pisar el piso y el pie curtido, bla, bla, bla. Claro que sí. La pregunta es ¿por qué es así? Espiritualmente, ¿qué está pasando? Que se expresa en la piel del talón, que es más gruesa, etc. Bueno, Friedrich Herrera explicó que hay dos tipos de potenciales. Fuerzas en el alma, fuerzas, Maquifium lo llamó, trascendentales y fuerzas interiores. Y estábamos en medio de la explicación de esta cuestión, de las fuerzas interiores en particular. ¿Qué diferencia hay en resumen entre las fuerzas trascendentales y las fuerzas interiores? Las fuerzas trascendentales se expresan en todo el cuerpo a la vez. Todo por igual. Las fuerzas interiores tienen una parte del cuerpo donde se expresa. La visión en los ojos, la visión en los oídos y así sucesivamente. Son fuerzas particulares. El intelecto en el cerebro, en la materia gris, hoy vamos a hablar de esto, en las células, las neuronas, ahí se expresa el intelecto. Yo no puedo pensar con los pies. ¿Por qué? Porque la fórmula, las células de los pies, no sirven para pensar. Y las células del cerebro, sí sirven para pensar. Y la misma cosa, no puedo caminar con el cerebro. ¿Por qué? Porque las neuronas no están preparadas para caminar. Se romperían si las pisásemos. ¿Y el pie? Sí, funciona. Entonces hay fuerzas particulares que se expresan en lugares particulares del cuerpo. Y hay fuerzas que son trascendentales, como la voluntad, que está en todo el cuerpo por igual. Esto fue el capítulo 4. En el capítulo 5, el Rebe hizo una pregunta interesante. Y explicó, no voy a entrar en detalles, se puede ver en la clase pasada, que en la práctica vemos que hay inteligencia en la mano también. Porque cuando vos escribís, no escribís carabatos, escribís palabras, ideas. Entonces, evidentemente, en la mano se expresa el intelecto también. No solamente en el cerebro, en la mano también. Y los tipos que pintan con los pies, porque son hábiles. Porque tienen una habilidad que se expresa en esos pies. Yo pinto con la mano y soy un desastre. Pinto con los pies, peor todavía. Pero hay tipos que hacen grandes cosas. Hermosos cuadros con la boca, los que no tienen manos con los pies. ¿Cómo puede ser? Porque tienen una cualidad específica que aparentemente se expresa también a través de los pies o de las manos. El Rebe trajo el ejemplo de alguien que baila muy bien. ¿Por qué baila muy bien? Porque tienen hush, tienen una capacidad. Yo bailo mal y el tipo baila bien. O una tipa, es lo mismo. ¿Por qué? Porque se expresa en los pies la habilidad de baile que tiene esta persona. Y en mis pies nos expresa esa habilidad. ¿Por qué? Porque no soy habilidoso bailando. Muy simple. Entonces evidentemente sí hay, digamos, entre comillas, inteligencia en los pies o en las manos. Y esto va contra todo lo que explicamos anteriormente. Y esto es lo que estaba explicando el Rebe. Acá terminamos la clase pasada. El Rebe explicó básicamente... ¿Qué? Bueno. Mirá, yo puedo... Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo. Yo puedo practicar fútbol todo el resto de mi vida. Nunca voy a ser como Messi. Te lo afirmo ya. Te lo garantizo. ¿Por qué? Porque el tipo nació... Guste o no guste, no interesa eso. Pero el tipo nació con... En Ibrosi es un hush. Una capacidad. El tipo juega bien a la pelota. No es que... Es entrenar. ¿Sabes todos los jugadores posta que entregan? Que igual no son como él. ¿Por qué? Este vale millones y el otro que juega a la vuelta en Atlanta vale 500 mil pesos. Pero los tipos que no son Messi también entrenan todos los días. Eso puede ser practicar toda su vida. Ok. Puede ser. Puede ser. Hay cosas a las cuales uno puede llegar a través de la práctica. Sí. El esfuerzo tiene valor. Claro que sí. Pero si no, me voy a ser como Messi. No, no. No, pero voy... Kirke Ovois dice Loe Alejo, Meloja, Likmar. Nadie te pidió que termines el trabajo. Pero lo voy a tapar. Porque vos no sos dueño. No sos libre para no hacer nada. Dicho de otra manera. ¿Por qué yo no soy Messi? Porque no nací para eso. Muy simple. En el plan de la creación... Estaría buenísimo. Sí, tener un montón de guita, jugar a las pelotas. Sí, todo lindo. Pero en el plan maestro de la creación divina... Este está re bueno. Pero yo no sé... No es esa mi función. Claramente no. ¿Por qué? Es porque no soy. Claramente no. Y aunque entrene toda mi vida... Nunca voy a llegar. Nunca. Porque no es mi misión. No es mi función. Y la función de este sí es entretener a millones. Y verle decir... Ah, qué bien que juega. Ok. Esa es la misión de él. La hace bien, mal. Ese es el problema de él. Yo tengo que hacer bien mi misión. Y esto es un error clásico. Que la gente cae en este error. Es muy básico. El ejemplo más fácil es Chedaka. Un tipo rico. Rico, rico. Millones, millones. Bill Gates. Da 100 dólares de Chedaka. Un pobre que lo vio en la calle. Saca un billete. Toma 100 dólares. Wow. ¿Qué es lo que son? 100 dólares. No te da cualquiera que pasa por la calle 100 dólares. Es mucho dinero. Pero ¿cuánto representa para Bill Gates? Probablemente nada. Insignificante. Bueno, nada no. Pero insignificante. No nos representan... No les movió el amperímetro, como dicen. Nada. Nada. Ahora, si yo saco 100 dólares del bolsillo y le doy Chedaka a una persona. En mi mundo sí represento un montón. Es un dinero muy significativo. Para mí. Entonces, ¿quién dio más Chedaka? Ok. En cantidad, digo lo mismo. Él dio 100 dólares. Yo di 100 dólares. Pero en calidad, por llamarlo de alguna manera. En el esfuerzo. A él no le representa nada de esfuerzo. ¿Y a mí sí? ¿A mí sí? Entonces, la cosa no es que yo llegue a ser Bill Gates. No, nunca voy a ser él. Jamás. Yo no tengo ningún problema con eso. La cosa es que yo me esfuerce tanto como yo pueda. Que yo dé el 100% de lo que yo puedo dar. No, se tiene que esforzar. ¿Pirqueo? ¿Seguro? No te digo más. Es muy simple. Si vos tenés un equipo lleno de mesis. Todos mesis. El equipo tiene 11 jugadores. 10 jugadores son mesis. Pero no hay arquero. Ninguno es arquero. ¿Vos te parece que juegan contra algún equipo cualquiera simple y ganan? Te garantizo que no. Pierden. Porque ninguno sabe ni poner la mano para tapar la pelota. Le meten 20 goles. Tenés 10 mesis. Dando vueltas por toda la cancha. No sabe defender. Estoy inventando. No estoy jugando a mesis. No sé. No sabe defender. No sabe ser mediocapista. Ok. Pero necesitas diferentes tipos de jugadores. De diferentes categorías. De diferentes lugares. Sí, sin duda. ¿Sí? Hace el jarab. Pirkeau. Hace tu tu maestro. Maspía. Hay quien que te conozca. Que te pueda guiar. ¿Qué te puede hacer? Vos o jueguen en esto. Si le entiendan esto. Por eso tenemos un revés. Maspía. El jabat se llama Maspía. En el lenguaje de la Mishnah. Hace el jarab. Hace tu tu maestro. Eso es lo que significa. Que te pueda guiar. ¿A dónde está? ¿Dónde tengo que enfocar mi vida? Bien. Vamos, vamos. Si no, no vamos a terminar. Ok. El Rebe explico entonces que no es que está el intelecto en la mano. A pesar de que el tipo pinta bien. O en los pies. El tipo baila bien. La tipa es lo mismo. Sino que hay una reflexión del intelecto ahí. O que el intelecto se expresa a través de las cualidades, de diferentes cualidades ahí, etc. En el intelecto se expresa como se expresa en un cerebro. Pensando. En el corazón, el mismo intelecto se expresa, pero en forma de emociones. Cuando uno siente amor a algo, ¿por qué sentís amor a algo? Amor, aprecio, lo que sea. Porque, perdón, entendés qué es esa cosa. Lo pensaste. Lo meditaste. Viste las cualidades de esa cosa. Entonces, ¿lo querés? O lo rechazás. Depende de la cosa que estemos hablando. Entonces, hay algo intelectual en las emociones también. De hecho, cuando uno se deja riendo a sol de las emociones, es un desastre. En las manos. El intelecto se expresa de acuerdo a la capacidad de las manos de expresar el intelecto. En las piernas, de acuerdo a cómo las piernas actúan. Es decir, en cada parte del cuerpo, según la función de esa parte del cuerpo, hay una expresión del intelecto. Pero el intelecto, propiamente dicho, es solamente en el cerebro. Pensar es solamente en el cerebro. Ok. ¿Y por cuánto las fuerzas de intelecto y emociones son fuerzas interiores? Por lo tanto, los recipientes que expresan esas fuerzas van de acuerdo a esa fuerza en particular. En el cerebro para pensar, en el corazón para sentir y así sucesivamente. Y en cada lugar en donde esa energía ilumina más reveladamente, ahí el recipiente tiene un joimer, una materia más sensible para esa cualidad. De vuelta, la materia gris para expresar pensamiento, intelecto, memoria, etcétera, etcétera. Las piernas, bueno, puedes bailar con las piernas. O puedes caminar con las piernas. Cuando caminas por la calle, también usas la cabeza, el cerebro, para no pisar cosas que no hay que pisar, para seguir la dirección que tenés que seguir, no caminas a cualquier lado. ¿Sabés a dónde querés ir? O sea, las piernas están expresando intelecto. Las piernas están expresando intelecto, pero no pensamiento como es en el cerebro. Y por lo tanto, la materia gris, la materia de la cabeza, es mucho más sensible que la materia de corazón. Y la materia de la cabeza, del cerebro, es más sensible que la materia del ojo también. Bien, y la materia de los pulmones, es más sensible que la de la pierna. Hasta que llegas al talón, que es el final de la pierna, que es la materia más grosera, más gruesa que hay en la persona. Ok, entonces el talón es lo más bajo que hay. Perfecto. Sin embargo, hay una regla que todo lo que es más alto, de vuelta, no hay que olvidarse, el revés está explicando por qué el sacrificio en el interior de cada uno de nosotros, que es lo más profundo que hay, se expresa en lo más bajo de la persona. Estamos llegando a eso. Hay una regla general, lógica, que los más elevados bajan hasta los más bajos que hay. Como por ejemplo, una piedra que está arriba de toda la muralla, cuando se cae la muralla, esa piedra cae más lejos de la muralla que el resto de las piedras. Porque estaba más arriba, entonces fue más bajo, más lejos. Porque la piedra que está más abajo en la pared, cae más cerca de la pared. Y lo mismo ocurre en el intelecto. Una persona que es más inteligente, es capaz de explicar un concepto intelectual a alguien de pequeña capacidad intelectual. El mejor profesor puede ir a las clases más bajas y explicar, pero una persona que tiene un intelecto intermedio puede explicarle un concepto a alguien que está en un intelecto igual que él, no al que está por debajo de él. Al que está al mismo nivel que él. Pero uno que está por debajo de él no llega. Y así pasa también con las capacidades del alma. Por cuanto la voluntad es más elevada que el intelecto, es por eso que la voluntad puede bajar más bajo que el intelecto. Ahora bien, esta voluntad se expresa en todos los miembros del cuerpo por igual y afecta a la pierna como a la cabeza, al mismo tiempo, como hablamos anteriormente en las clases anteriores. Sin embargo, la cabeza dijimos que es una materia más sutil, más refinada. Y tiene una luz intelectual. Y por lo tanto no se ve tanto, no se reconoce tanto la actividad de la voluntad en la cabeza. Y la cabeza no escucha por así decirlo, no presta atención tanto a la voluntad como a la pierna, donde no hay intelecto. De vuelta, en realidad quería explicar por qué es más fácil poner el pie en agua caliente que la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es más sutil que el pie. Y esto lo que representa es, tiene menos bitul, menos anulación. Para dar un ejemplo muy simple de lo que está diciendo el bebé. Muy sencillo. Vos das una clase de lo que sea, ¿sí? Matemática. Para tipos que no saben nada de matemática, la gente va a decir, ¡guau! ¡El maestro de esto sabe un montón! Mirá, llenó pizarrón de en cuenta, mandándole, todo el mundo lo va a escuchar, nadie va a decir nada. Pero si en el público hay dos, tres, que saben en serio matemática, en cuanto el maestro pisa el palito, dice, ¡eh! Esa fórmula, en realidad, la escribió no sé quién, y es así, 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 ahí te confundiste. No es por tres, es por cuatro. Y el maestro decía, ¡ah! Sí, es verdad, es verdad, es como él dice. Y va a corregir. ¿Qué significa eso? El que menos sabe, tiene más bitul, más anulación, que el que más sabe. El que más sabe, tiene la explicación. ¿Y por qué decís eso? ¿De dónde lo sacaste? Y yo creo diferente. No estoy de acuerdo. ¿Quién va al médico y le dice, me duele no sé qué cosa? Y el médico dice, tenés que tomar la pastilla, pi, pi, pi. ¿Quién le discute al médico? Nadie. Si el médico dijo, la gente lo cumple. Pero si un médico va a ver al médico porque le duele no sé qué cosa, y el otro le dice, tenés que tomar la pastilla, pi, pi, pi. Entonces el médico le dice, ¡pará! Esa pastilla, cuando yo estudié medicina, era no sé qué cosa. Y tiene no sé cuántos efectos secundarios, que yo no los quiero en mi vida. ¿Le discutís al médico? Sí, porque yo también soy médico. ¿Qué te pasa? A mí no me vas a decir cualquier cosa. Explícamelo. ¿Por qué es eso? Bueno, acá pasa lo mismo. La pierna, al ser mucho más grosera, el talón, deja que se exprese la voluntad en forma mucho más profunda que el intelecto. Eso es lo que está explicando el rey acá. Ahora bien, así como la materia del intelecto tiene una virtud, por sobre la materia de la pierna y del talón, que son mucho más sutiles, y por lo tanto ilumina el intelecto, el cerebro. La materia gris del cerebro. Ilumina la luz intelectual mucho más profundo. Ok, esa es la virtud del cerebro. Pero hay la virtud también en la pierna. En la materia de la pierna, por sobre la materia del cerebro. La virtud de la materia del cerebro es, como dijimos, es un buen recipiente para el intelecto. El intelecto es algo interior, pero la virtud de la pierna es que escucha mucho más a la voluntad que el cerebro. La voluntad trasciende al intelecto, está por encima del intelecto, porque es algo que trasciende y rodea a toda la persona, y es mucho más fuerte que el intelecto. Y con esto vamos a entender, después de dos capítulos, cuatro y cinco, por qué es más fácil para la persona poner el talón en agua caliente que poner la cabeza en agua caliente. Y por qué el talón siente menos de lo que siente la cabeza, a pesar que la fuerza vital del alma está en los dos por igual. Y la razón de esto es porque el talón es el final de la pierna, y es la materia más grosera, más gruesa, y por lo tanto la energía interior, que se encuentra en las piernas, no es más que una reflexión de reflexión última, digamos, lejana, de lo que es lo más interior, intelectual, y sutil y elevado. Y por eso la actividad de la voluntad, que es la fuerza trascendental y fuerte que hay en la persona, y es más fuerte que la cabeza, y es más fuerte que el intelecto. Y por eso, cuando la persona quiere poner, surge en su voluntad, Rothschild, poner el talón en agua caliente, inmediatamente el talón escucha, no para ni un minuto, va y pone, y se mete dentro del agua caliente. Pero la cabeza no. Kitsu, resumen. En las fuerzas interiores, la fuerza que... que la energía, perdón, se inviste en un recipiente, por eso el recipiente tiene que ser de acuerdo a esa fuerza, el ojo para ver, el oído para escuchar, y así sucesivamente. La materia del cerebro, la materia gris, es muy sutil, y mucho más sutil que la materia del ojo o del corazón. Pero, justamente acá está la virtud del talón por sobre la cabeza, que justamente en el talón, se expresa y se revela, la fuerza más fuerte que es la voluntad. Último capítulo. Ahora vamos a cerrar todo el discurso. Este es un poco menos intelectualoide que los anteriores. Así que, hace más fácil. Todo este ejemplo que el Rebe dio en los últimos dos capítulos, todo este ejemplo de las fuerzas del alma, lo vamos a entender en el servicio a Dios. ¿Por qué el alma desciende dentro de cada uno de nosotros? ¿Y qué efecto tiene ese alma en el interior de cada uno de nosotros? Como está escrito, es un paso que es un versículo en Ishaia. Ishaia dice, Es un paso que es interesante. Hay un montón de discursos casílicos sobre este versículo. El versículo dice, Los que vinieron a Egipto, cuando Yaacob bajó de la tierra de Kran hacia Egipto, los que vinieron a Egipto se enraizaron, por así decir, en Egipto, en forma de Yaacoy. Yaacob es un nombre, digamos, bajo, que representa talón, etc. Y esto va a hacer que Yatzitz, que brote y florezca Israel, que es el nombre más elevado del pueblo de Israel, y se va a llenar la tierra de producto. O sea, básicamente, aquí está diciendo Ishaia, ya está, que no, suficiente. ¿Qué está diciendo Ishaia? Que cuando el pueblo de Israel bajó a Egipto, se multiplicaron en Egipto. Entramos 70 almas, salimos 600.000 hombres entre 20 y 60 años, alrededor de 3 millones de personas, más o menos. En 210 años, si hacen cuentas, no da, pero ni para atrás. En 210 años, pasamos de ser 70 a ser 3 millones. No dan las cuentas, pero hagan las cuentas, van a ver que es complicado. Este está hablando, este versículo está hablando, de hecho, nuestros sabios dicen que cada mujer tenía 60 shizos, cada vez quedaban a luz. Hay que estar ahí, ¿eh? Hay que cargarlos en la panza, y hay que delivery, como es, sacarlos, etcétera, etcétera. Ok. Este versículo está hablando del momento del golus, del exilio, como dicen estos sabios, que este Yaco, este pueblo de Israel, o Yaco, que vienen, se enraizan en un lugar, esto se refiere al pueblo judío cuando se fueron a Pobel, a Babilonia, y se trata de los Talmud de Jajomel, los sabios en Babilonia, que hacen, tzitzin, praje, hacen flores, por así decir, a la toira. Esa es la explicación talmúdica del versículo. Es decir, en golus, en el exilio, hay algo que florece. Nosotros florecemos en el exilio. ¿Qué significa esto? La explicación es así. Está escrito, Ani Yeshan Abelibi Eid. En Shira Shira, en Cantado de los Cantares. Yo estoy dormida. En Cantado de los Cantares, tengo una relación entre un hombre y una mujer. Así está expresado el texto, entre el pueblo de Israel y la toira. Hay diferentes formas de leerlo. Yo estoy dormida, dice ella, y mi corazón está despierto. Y el Zoyar dice, ¿a qué se refiere este versículo? Yo estoy dormida en el exilio. El pueblo de Israel estamos como dormidos en el exilio. El exilio es como si fuese un sueño. No un sueño de soñar, que uno ve cosas. Sino, estás dormido, Shlup, estás dormido. Una persona dormida está viva, con todos los miembros. Tal y cual cuando está despierta. Cuando dormimos, no es que de repente nos faltan los brazos, la cabeza. No, está todo entero. Solo que cuando estás dormido, las fuerzas interiores de intelecto y emociones no iluminan en forma revelada. Y entonces la persona sueña cosas. Ahora sí, sueños de cosas. Los sueños son situaciones en las cuales uno puede ver opuestos al mismo tiempo. De repente un tipo volando, y los tipos no volamos. No importa, en un sueño podés ver una persona volando. En un sueño podés ver, como dicen nuestros sabios en el Talmud, el elefante entrando por el ojo de una aguja. El otro ojo es un cosito así, el elefante es enorme. Y impone. Un sueño carga opuestos. Lo mismo ocurre en el Gólumus. El exilio que nosotros vivimos es como un dormir. Hay opuestos. En donde el pueblo de Israel, supuestamente, somos todos santos y puros de que yo y encontramos todo tipo de desastres. ¿Cómo puede ser? Porque el Gólumus es un sueño. Es un dormir. Y en un sueño, en el dormir pasan sueños, y en los sueños hay opuestos. Ahora a ver, ¿cómo es esto? El Rebbe explica así. En los momentos del Beisamikdash, del templo, la luz divina se percibía en el mundo. Podías ver a Dios, por ejemplo. Y todo el pueblo de Israel, acá dice así, todo, con Israel, todo el pueblo de Israel estábamos en un nivel espiritual supremo, muy elevado, como está escrito. Tres veces al año era visto toda persona en el Beisamikdash, en el templo, y veíamos a Dios, veíamos el Ocus, divinidad, en forma concreta, con los ojos de carne y hueso, en la época del Beisamikdash, el templo. Y había diez milagros que ocurrían a nuestros patriarcas, a nuestros padres en el templo, como dice Pirkeobes también. Y eran milagros concretos, particulares. Y la gente en la época del Beisamikdash, del templo, captaban en forma muy profunda a Dios. Y conocían la toira, y eran gente con cualidades emocionales muy positivas. Esto era la época del templo, porque percibían el Ocus, divinidad. Pero en la época del exilio... ¡Ay, el Beisamikdash fue destruido! Acá el revero no lidia con ese problema. ¿Ok? Tan grande como es el Tzadik, tan grande es el Yetzelahara que tiene. Así de elevado que no está, así de elevado es el Yetzelahara también. Pero bueno, el punto es que había milagros, y estaba revelada la presencia de Dios, pero en la época del exilio se redujeron los intelectos y los corazones. Ya no entendemos tanto, ya no sentimos tanto. Y poquitos son aquellos que trabajan en el estudio de toira y hacen aboida, servicio a Dios, con el corazón, etc. Y la mayoría son solamente como una imaginación. Como dice el Salmo, Eramos como soñantes. Eramos como soñantes. Así como... Es decir, estás haciendo Davener. ¿Qué estás diciendo? Estás haciendo Davener, estás rezando, y te parece que estás sirviendo a Dios. ¿En serio? ¿En qué estás pensando en el desayuno? Pero estoy rezando, ¿ves? Sí, parece como que estás sirviendo a Dios. Es como un sueño. Es como una fantasía. No es real. No es real. Dice Rubam Kikulam, la gran mayoría de las personas que estudian toira... El primero que la dice son pocos los que estudian toira. Y la gran mayoría de aquellos pocos que estudian toira es solamente Koya Hamadam. Es una imaginación. No es amiti. No es real. Es como un sueño. En un sueño hay una mezcla de letras o una mezcla de asuntos en forma opuesta. Como dijimos antes, el elefante en el ojo de una aguja. De la misma manera es el exilio. En el momento del rezo decimos Shema Yisroela, Shema Yisroela, Shema Yisroela, Shema Yisroela, Shema Yisroela. Escuche Israel, Dios Nuestro Señor, Dios es uno. ¿Ok? Dicimos el Shema dos veces por día. ¿Qué representa esto? La palabra Echot, uno, es que en las cuatro direcciones del mundo está compuesta de tres letras. Esto lo estudiamos también. La Ale, la Jed y la Dalet. La Alef es uno. Digamos en el Maymar anterior. La Alef es uno, es Aluf Vesheleila, es el Señor del Mundo. La Jed vale ocho, representa siete cielos y la tierra. Y la Dalet vale cuatro, representa las cuatro direcciones del mundo. Esto es lo que representa toda la alógesis, la ley. Altrebre de la Tierra de la Jehová. Ahora, esto es lo que representa Shema Yisroela, Shema Yisroela, Shema Yisroela. Dios es uno. Es decir, las cuatro direcciones del mundo, los siete cielos y la tierra, sea lo que fueran que quieran decir, no importa, son uno con Dios, que es la Alef, es la palabra de Had. El Enzoif, el infinito mismo, Alufo y Sheloila, el Señor del Mundo. Alef y Aluf, la misma palabra. Y la gloria de Dios llena toda la tierra. Y decís, ya te cerrás los ojos, y Shema Yisroela, ¿y qué pensás? Hoy vives, el mundo entero es uno con Dios, y no existe solamente Dios, lo único que hay es Dios. E inmediatamente abrís los ojos, y es como si nunca hubiese pasado. Esos pensamientos que te influyeron por la cabeza, hace instantes, y te estaba diciendo, lo único que hay es Dios, y bla, bla, bla. Abriste los ojos, y fuma. Se esfumaron todos los pensamientos, y empezás a pensar todo tipo de pensamientos extraños, que no tienen ninguna importancia, y no sirven para nada. ¿Por qué? Porque vos estabas diciendo Shema, los ojos cerrados, y estabas concentrado, pensaste, abriste los ojos, y justo entró un tipo, y yo, no podés hablar, siempre le dices, aceptando que no lo viste, o se casó ayer, pará loco, recién estabas pensando en Dios, recién estabas concentradísimo, y lo único que existe es Dios, y ahora ya estás pensando en cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Vos tenías una reunión con ese tipo que acaba de entrar, y dices, ah, 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 ah. Cualquier cosa, estás pensando en la reunión, en que en cinco minutos terminás, y pasas la reunión con él, y que te esperes. Es como un sueño. ¿Lo dicen? Es como un sueño. Este es el gol. Son opuestos. Un segundo atrás, estaba sirviendo a Dios, y ahora, déjalo a Dios, ya está, ya cumplí. Vamos a ver cómo lo dice el rey. Inmediatamente cuando abrí los ojos, es como si no hubiese pasado todo eso, y pensás pensamientos extraños, que no tienen ninguna importancia, ni que hablar, después del rezo, que se te fueron todos los pensamientos divinos, y de todo aquello, se fueron por completo. Es decir, cuando entras en los asuntos del mundo, te olvidás de tu corazón, en forma completa, la excitación, la anulación que tenías, mientras estabas diciendo la palabra uno, dejad. Y a veces, caes en yeshus, yeshus es soberbia, arrogancia, este es arrogante y soberbio, por sus grandes novedades en la Torah, el tipo es un gran sabio de la Torah, y escribió libros sobre la Torah, y entonces el tipo, me dice yo, soy un fenómeno, eso es soberbia, totalmente fuera de lugar. y el otro tiene, traducción literal, elevación del corazón, soberbia, porque, de sus asuntos materiales, tengo un montón de guita, tengo este, tengo lo otro, etcétera, etcétera. y esto es todo lo opuesto, a la entrega, y a la anulación total, y en el momento en que la persona se olvida de Dios, en ese momento, perdón, la persona se olvida de Dios en forma plena, completa, y siente solamente su propia soberbia, su propia elevación, y esto es como un sueño, que pueden ocurrir dos cosas opuestas, al mismo tiempo. Por eso, dice el versículo en Shirashiri, Mani, Yeshama, yo estoy dormida, dice el Zoyal, en el exilio, pero mi corazón está despierto. ¿Qué significa eso? La fuerza de Mesiras Nefesh, la capacidad de entregarse a Dios en forma plena, es más fácil acceder a esa capacidad, en el tiempo del exilio del Golus, hoy en día, es más fácil acceder a esto, que lo que era en la época del Beis Amicta, esto es el templo. Así como es más fácil, poner el talón en agua caliente, que poner la cabeza en agua caliente. Hoy en día, ahora el rey lo dice en forma clara, hoy en día, es más fácil para todo Yehudí, despertar en su alma, amor a Dios, que trascienda totalmente lo racional, totalmente lo intelectual, y entregarse en la práctica, literalmente. Paréntesis, este Maimel Rebe lo dijo, dos años antes de ser puesto en prisión en Rusia, dos años antes de que casi lo maten, cuando era muy complejo la época del comunismo, muy muy complejo, cualquiera que enseñaba a Toira, a Siberia, 20 años, o directamente lo mataban. Entonces el Rebe anterior, en muchos lugares, enfatiza esta cuestión de entrega, sacrificio, muchachos, hay que entregarse a full por todo esto. y fundaban, jatari, ¿cómo ves? escuelitas, underground, ¿cómo ves? escuelitas, escondidas, que nadie se entere, y construían mikvés, nadie sabía, y enseñaban, y viajaban, y estaba todo prohibido, como si fuese una actividad prohibida, estaba prohibido en Rusia, enseñar Toira estaba prohibido, estudiar Toira estaba prohibido, desde el Rebe despierta, este asunto, en montones de discursos jasídicos, a una generación que, necesitaba, necesaria, esto, si los nefesh, entregarse por completo, ¿tiene sentido? No, pero si lo vas a empezar a buscar el sentido, es como la cabeza, que ahora hay que ponerle el agua caliente, no va a entrar nunca, la cabeza empieza a decir, pero está muy caliente, y pero no me gusta, pero me va a hacer bien, no, agarrar el talón, la última generación, la última parte del cuerpo, la última generación, ante la venida de Moshe, como decía el Rebe, y esa es la gente, que tiene la capacidad, de entregar sus vidas por Dios, la esencia del punto central del corazón, está en el exilio, en el momento del exilio, y se revela, a través de la oposición justamente, mi corazón, si está despierto, lo más profundo, de cada uno de nosotros, si está despierto, y como se, como se, despierta, cuando se, cuando se te oponen, cuando se te oponen, cuando, cuando uno encuentra oposición, para algo que realmente quiere, y es algo positivo, uno ahí dice, ah, si, ahora vas a ver, yo lo voy a hacer, aunque vos me digas que no, lo voy a hacer, y esto pasa en todos lados, en la educación también, andá a decirle a un chico, 11 años, 12 años, no lo hagas esto, ahora lo voy a hacer, si no me decías nada, quizás no lo hacía, pero ahora que me dijiste que lo haga, no lo voy a hacer, al revés, no lo haga, entonces lo voy a hacer, esa fuerza, tiene directa relación con la época de Mellín, esa fuerza se despierta justamente, a través del menage, de la oposición, cuando hay oposiciones, y hay ocultamientos, los impedimentos, para cumplir toiro y mitzvés, entonces se despierta la esencia, del punto más básico del corazón del Yehudí, que es la emun abshuta, la fe simple que hay, por naturaleza, en cada Yehudí, sin excepción, en que Dios es uno, el Dios único, para alejarse del mal, en forma plena, y para apegarse a Dios, a través de cumplir mitzvés, en la práctica, y de acuerdo a esto, vamos a entender, que también hoy en día, que hay espinas, y pinches, esto vuelve al comienzo del Mime, que el Rebe mencionó, en el capítulo 2, si no me equivoco, el Rebe mencionó, que uno intenta cumplir toiro y mitzvés, y de vuelta, hay que poner en contexto, en la Rusia comunista, los tipos salían con la barba, y se le reían la cara, ¡ah, mirá tu barba! Esos judíos, que se le burlaban en la cara, entonces el tipo decía, che, ¿será que me corto la barba, o mejor así nadie se burla de mí? Entonces el Rebe estaba, es un ejemplo nada más, el Rebe mencionó, la gente se burla, de los que estudian toiro, de los que cumplen mitzvés, estas son las espinas, que el Rebe está mencionando ahora, que nos impiden, cumplir toiro y mitzvés, y hoy en día, hay muchas más espinas, que en la época del Beisamiktash, del templo, y sin embargo, todo Yehudí sin excepción, puede cumplir toiro y mitzvés, ¿cómo? A través de tu fuerza de mesiros nefvés, sacrificio, que está disponible hoy en día, con mucha más fuerza, que en la época del templo, y con esto vamos a entender, la virtud que tienen las personas simples, ellos justamente, simples quiere decir, que no estudian grandes estudiosos de la toira, no se saben el Talmud, no se saben esto y lo otro, no importa, en ellos hay una virtud, que no se encuentra en otro lugar, ¿cuál es la virtud? Que tienen más fuerza, de entregar su vida por Dios, es decir, es decir, alejarse del mal, hacer el bien, en la práctica, trascendiendo, totalmente, lo lógico y lo racional, y no son afectados, por ninguna cosa, solamente que, estas personas, siempre saben, que hay que rezar en la congregación, saben, saben que hay que decirte, ilim, salmos, cumplir mitzvés, en forma íntegra, pura, hay que educar a los hijos, en los caminos de la toira, las mitzvés, hay que fortalecer a los temerosos de Dios, a los que estudian toira, con sus propios cuerpos, con su propio dinero, esto les es apreciado a ellos, esto es increíblemente apreciado, a los ojos de Dios, ellos saben que hay que hacerlo, van y lo hacen, ay no entiendo nada, no importa, el tipo va a decir que se sienta, al libro de Salmos y lee, el tipo sabe que hay que hacer un minyan, ok, va y se sienta ahí, no entiende nada de lo que está pasando, en el minyan, en el quórum de 10 y que yo, el tipo se siente y hace minyan igual, y pero puede ser que la KGB, tiene un auto afuera esperando, y está espiando a ver quién entró a la sinagoga, y a eso lo va a enganchar, el tipo va igual a que se minyan, ¿no te das cuenta que no tiene sentido? eso es lo que hay que hacer, deciros nefich, es como poner el talón en el agua caliente, es entrega, deciros nefich es entrega, bitul, es el mismo concepto, en este sentido es el mismo concepto, es el mismo concepto, se puede discutir diferencias, hay diferencias, pero en este contexto que el revés está explicando, es el mismo concepto, es la misma idea, solo que, también las personas, Baale y Moijin, con mucha inteligencia, y conocimientos, que hoy en día, existen, también tienen que dejar su intelecto de lado, y no tienen que ir tras la lógica, hubo montones de rabinos, que lamentablemente, sucumbieron al comunismo, montones de yaudim, con conocimientos, etcétera, que sucumbieron al iluminismo, a la reforma, etcétera, al reformismo, tienen que dejar de lado sus lógicas, porque pueden confundirse, Dios libre y guarde, de acuerdo a la lógica, de acuerdo al espíritu del tiempo, a lo que va pasando en la sociedad moderna, y el lugar en donde se encuentran, mirá, acá nos comportamos así, mirá, hoy en día las cosas cambiaron, ¿no? y hay que comportarse de otra manera, y en el medio, en ese proceso de comportarse de otra manera, e ir tras la lógica, Dios libre y guarde, se aparta del camino de la verdad, lentamente, poquito a poquito, hasta que Dios libre y guarde, amargo es el final, amargo es el final, es como cuando uno anda en un camino, el ejemplo que está en Hasid, uno va por un camino, esos caminos de los bosques, de antes, uno va por el camino, y te apartaste un paso del camino, ok, es un paso, no pasa nada, pero un paso, ok, te apartaste un paso del camino, cuando avanzás, extrapolás, llegaste a otro lado, nada que ver, el camino se fue para otro lado, totalmente diferente, llegaste a otra ciudad, y pues yo me aparté un paso nada más, claro, empieza un paso, porque es un paso, porque es otro paso, porque es otro paso, hasta que te fuiste del camino, totalmente, por eso, hay que fortalecerse, y tener al Mesías Nefesh, literalmente, entrega de la vida, entrega de la voluntad, como el Rebe explica al comienzo del discurso, de no deviarse, Dios le briguarde, del Shul Honoru, el código de ley judía, ni siquiera como una coronita, de una letra Yud, ni un puntito, porque la toira es eterna, en todo momento, y en todo lugar, y uno no tiene que avergonzarse, el Rebe también lo trajo antes, por aquellos que se burlan de uno, que son esas espinas, esos pinches, que pinchan a la rosa, una rosa que tiene un montón de pinches alrededor, hay que cuidarse, que no te pinchen, y tiene que pararse con fuerza, firmemente, en el camino de la toira, y ahí vas a poder realmente, beneficiarte del aroma del arroz, si vos lográs saltear las espinas, y llegás a la flor, oh, la flor tiene aroma lindo, y es una linda flor, etcétera, pero si vos te metiste la mano así a la bestia, y te pinchás todo, el rosedal es muy lindo, pero pinchado mucho, muy peligroso, entonces cuando uno no se aparta del camino, y va a comer si los nefes, y con sacrificio, etcétera, y va a poder, parafraseando el Zoyer, el Rebe acá, va a poder apreciar el aroma del arroz, y ellos, las espinas, etcétera, se van a terminar consumiendo, y uno se va a sostener por siempre, y este es el fundamento, del servicio a Dios, de hoy en día, de Iqvis Meshihah, en los talones de Meshihah, como dice el Talmud, no hay que ir tras el intelecto, y el razonamiento, sino que hay que cumplir, Teiro Mitzves, con, temimus, con integridad, con pureza, con fe, simple, en el Dios de Israel, por cuanto, volviendo al comienzo, de todo el discurso, Dios no viene con complicaciones de sus criaturas, sino que todo lo contrario, toda aquella persona que viene a purificarse, lo ayuda, esta es otra frase del Talmud, y es una ayuda muy fuerte, para que tenga tzlaha, éxito en su servicio a Dios, y en todo lo que haga, va a tener gran bendición, como dice el Midrash, que cuando Dios nos exige, nos exige, de acuerdo a nuestra capacidad, de cumplir las cosas. Y acá el revés cita otra frase, de la toira, que tiene que, hay discursos enteros, escrito sobre esta frase nada más, no voy a explicar demasiado, para no complicarme la vida, y como Dios le dijo a Moishe, tú tienes que unir, al pueblo de Israel, y tienen que tomar hacia ti, o mandar al pueblo de Israel, tienen que tomar hacia ti, Shemen Zeitz, aceite de oliva puro, prensado para la luminaria, para que se prenda una vela, esto es un paso que viene a toira, Paya Stetsal, que entre paréntesis, Pekitsur, super en el resumen, lo que significa ese paso, que es, que hay un Moisheera Beino, que es el revés, que no tiene que unirse al revés, y es el revés que te va, a dar las fuerzas, para poder superar, estas dificultades, va a revelar estas fuerzas, en el interior de uno mismo, y cuando ilumina, la toira, en uno mismo, esto es lo que le da las fuerzas a uno, para realmente superar, todas las dificultades, que Dios nos pone adelante, y Dios viene frente a nosotros, durante el día, estos otros pasos, otro versículo, con una columna, de una nube, para guiarnos, guiarnos en el camino, y a la noche, una columna de fuego, para iluminarnos, para andar, durante el día, y la noche, el día y la noche, que quiere decir, los momentos, que es más fácil servir a Dios, los momentos más difíciles, servir a Dios, Golus, este es el final, de Maimar Kitzur, resumen, el versículo dice, yo estoy dormida, esto se refiere al exilio, pero mi corazón, está despierto, para ser mesinos nefesh, para entregar mi vida, por Dios, y la fuerza, que tenemos, en el momento del exilio, es superior incluso, a la fuerza, que teníamos, en la época, del Beis Amictor, del templo, cada uno, de acuerdo a su capacidad, el que viene a servir a Dios, Dios va a iluminar, para él, sus propias fuerzas, en el interior, de cada uno de nosotros, para que podamos, servir a Hashem, como corresponde, preguntas, dudas, críticas, ok, que diferencia, entre Bítul, y Mesir Aznefesh, Mesir Aznefesh, es una persona, se entrega, para hacer algo, por ejemplo, en la época, de los romanos, en la época, del comunismo, había que entregar, la vida, literalmente, para servir a Dios, Bítul, anulación, es algo más interior, que incluso, si no, si no te requiere, que hagas nada, vos podés tener Bítul igual, de diferentes niveles, de Bítul, y anulación, es algo interior, por ejemplo, una persona, es profesor, en la facultad, de física, y el tipo, enseña física, en tercer año, y en su materia, y es bueno en lo que hace, y sabe lo que hace, etc., perfecto, esa persona, no tiene Bítul, en general, no tiene anulación, es un alumno, yo le estoy enseñando al alumno, ¿qué te pasa?, hace 20 años que estoy dando clases, en la facultad, algo sé del tema, y enseña, no tiene Bítul, no tiene anulación, pero llega, el premio Nobel de física, a la facultad, para conocer la facultad, ya que sé, qué sé cuánto, y este profesor, no dice ni mu, está temblando al lado de este tipo, porque es la eminencia, en el tema que le está enseñando, frente al alumno, estás anulado, bueno, ¿qué te pasa?, yo te enseño a vos, pero frente a este otro tipo, que es una eminencia, si estoy anulando, me callo la voz, no digo nada, eso es un nivel de Bítul, ¿eh?, de sentirse a sí mismo, que frente a este tipo, que soy un montón, soy insignificante yo, pero frente a este otro, yo no soy insignificante, pará, que te pase, lo hice, si le tengo que enseñar, para eso estoy acá, pero frente a este, soy insignificante, eso es un nivel de Bítul, hay otro nivel de Bítul mucho más profundo, que la persona se siente a sí mismo innecesaria, la única razón por la cual yo existo, no es por mis propios méritos, no es que frente a este sé, frente a este no sé, no, la única razón por la cual existo, es porque Dios me creó, y me puso acá, nada más, por ejemplo, sobre Moishe Rabainu, se habla, se dice, la teira dice, Poyas Baloiska era el hombre más humilde de toda la tierra, de toda la historia, la pregunta obvia es, Moishe Rabainu habló cara a cara con Dios, tenía todas las de ganar, qué humildad de humildad, no es esto de hablar, era un fenómeno, Moishe Rabainu levantaba el bastón y abría las aguas, hacía caer el mar, tenía, es decir, cualquier cosa que diga, no podés tacharlo de soberbio, porque era real, yo hablé con Dios cara a cara, vos hablaste con Dios, yo levanto el teléfono rojo y lo llamo, y le pregunto, che, ¿cómo es la ley? a Dios le pregunto, no tengo que mirar el yo con aros, le pregunto a Dios, y Dios me contesta, eso es lo más interesante, ok, entonces, ¿por qué era humilde? ¿cuál era la humildad de Moishe? una de las explicaciones de la humildad de Moishe es, él sabía, que todo lo que tiene, todos sus logros, etc., fueron regalos de Dios, no fueron propios, personales, fueron regalos de Dios, y si Dios le hubiese dado esos mismos regalos a otra persona, los hubiese utilizado en forma mucho más profunda, hubiese llegado más lejos que yo, esa era la humildad de Moishe, entonces, ¿Vitul? no, no, Vitul es algo interior, es algo interno, una persona está battle, está anulada, o no, vecinos nefes, tengo que ir a hacer eso, está directamente relacionado con entregar tu vida a Dios, ¿sí? ¿Vas a ponerte el feeling o no? En la época de los romanos estaba prohibido con el feeling, el tipo de la gente andaba con feeling, había uno, elisa bala que nos hay, así se llamaba, elisa bala que nos hay, andaba por la calle, con el feeling, y lo vio un romano, estaba prohibido con el feeling, ¡Ey! ¡Ustedes los voy a matar! El tipo salió corriendo, y se iba sacando los feeling mientras iba corriendo, cuando el romano lo enganchó, porque obviamente estaba preparado, era un soldado, etc., lo enganchó, ¡Mostrame lo que tienes en la mano! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mostrame lo que tienes en la mano! ¡Una paloma tengo en la mano! Dice el tipo. ¡Qué paloma yo te vi con esa porgería en tu cabeza! Y el tipo abrió la mano, y tenía una paloma. Un neis, un milagro, lo que sea, que esos feelings se transformaron en palomas. Eso es Messirius Nefesh. El tipo entregó su vida, podemos discutir si está bien o no, de acuerdo al código de ley judía, que es otra discusión, pero el tipo entregó su vida por con el feeling. No, porque cuando vos, te falta la otra cara de la moneda. Yo soy nada, y yo soy nadie, y yo no logré nada, y todo lo que tengo me lo dio Dios, y yo no hice nada, etc. Perfecto. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Pero Dios quiere que yo esté acá. Y efectivamente me mantiene con vida, y me dio todo lo que tengo, y me hace todo lo que hice, etc. para que yo haga algo en su mundo. Pues andá y hacelo. Andá y hacelo. Porque no vas con tu propia fuerza, vas con la fuerza de Dios. No con tus capacidades, con las capacidades que Dios te dio. Entonces no es, me baja la autoestima, me suicido, me mato, soy nada, soy nadie, no sé ni para qué vivo. No, al revés. ¿Para qué vivís? Porque Dios quiere que estés ahí, y que tengas un efecto en el mundo de Él. Que hagas algo. Y para todos hay una misión. No hay una persona que puede decir, yo soy un tonto, no sirvo para nada. Si no estarías muerto. Si no servís para nada, literalmente, no existirías. ¿Para qué quiere Dios una persona que no sirve para nada? Todo lo que está en el mundo de Dios, Él lo crea, lo pone, y tiene una función, una razón de ser. Sin duda. Sin excepción. No tiene que bajar la autoestima. ¿No? No, no. Pero tampoco la soberbia. Es que uno solo es el único que sabe si hizo lo mejor que pudo o no. Uno mismo es el único que sabe. Es como volver al ejemplo que dimos antes. Bill Gates dio 100 dólares. Es todo lo que podías hacer. Y bueno, Él sabrá. ¿Qué sé yo? Ponele que, por alguna razón, es lo único que tenía en el bolsillo en ese momento. No tenía nada. Bueno, hice todo lo que pude. ¿Qué querés que haga? Si querés, si querés, si querés, venía a mi oficina, te escribí un cheque, o no sé cuántos millones, y también es insignificante. Pero ahora, lo único que tengo es esto. Te di todo lo que tenía. ¿Qué querés que haga? Justo salí con 100 dólares nada más. Salía a correr, no salía a comprar cosas. Justo me quedó un billete que quedó en el pantalón, que lo lavó mi esposa, le saqué el lavarropa y quedó ahí trabado. Bueno, es todo lo que tengo. Uno solo es el único que sabe si realmente es todo lo que pudo o no. No hay que engañarse. No hay que engañarse. Los otros seguro que los podemos engañar. Lamentablemente nos engañamos a nosotros mismos. Entonces hay que ser inteligente y no engañarse a uno mismo. Seguida. Entonces hay que ser inteligente. No hay que engañarse. Gracias. Gracias por ver el video.